¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Mi padre no ha propuesto la relación Yo sigo insistiendo más de mi perdón Lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Y todo es la mañana Te estaba buscando por la calle gritando Y todo es la mañana Y todo es la mañana Te ahogó de la calor Cuando no te tienes frío Yo sé que te pareces creyó Te lo estoy en tu corazón Y todo es la mañana Y todo es la mañana Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que me puede ser feliz Y todo es la mañana Y todo es la mañana Y todo es la mañana Y todo es la mañana